la séptima avenida de comayagüela es una de las zonas más interesantes para el comercio y donde usted puede encontrar de todo un poco hablamos desde una rapadora de dulce hablamos de un mango de una mandarina hablamos de aguacate escamote pólvora hablamos de cosas deliciosas por ejemplo lo que son estas líneas se llama señor de lácteos lácteos y embutidos hay de varios precios ese paquete le vales le vales y el lepira el competir delicioso delicia tenemos auto tenemos jamón tenemos mortadela tenemos competir es queso quesillo mantequilla tenemos mira ahorita ha incrementado bastante siempre que no hay pastorita bueno está nosotros estamos dando a 54 no es mucho ahorita lo que es el queso semiseco si el fresco 44 lo damos 45 el que si yo lo damos a 30 y a 42 la libras pero viene la temporada de los nacatamales le veo que tiene manteca de cerda como no manteca de 20 y a 34 tenemos ahí la ley estamos en la séptima en la séptima de mi abuela aquí hay de todos les hemos llamado a los clientes puede que se venga acá pueda comprar porque aquel el producto más barato tenemos nosotros además de lo que usted tiene no aquí sólo lápiz de todo aceite que hay de todo fruta fruta naranja pues de todo está yo te tenemos para echar el miel y hay seguridad también pues lo más importante lo más importante bueno atendemos el llamado desde el amigo aquí en la séptima avenida para usted que se venga a comprar aquí a la séptima venida como hay abuela aquí haya de todo le voy a le voy a comentar algo a usted señor televidente aquí el empira se estira se estira porque aquí encuentra usted precios y ofertas sin necesidad de que sea día de fiesta simplemente este la séptima venida como abuela donde pueden contar de todo un poco con la cámara edición de isaac casco les informó jorge cuan suscríbete